Año 490 a.C. el poderoso imperio persa amenaza a Grecia y la gran ciudad de Atenas. Los atenienses corrían un grave peligro. Sabían que si los persas tomaban su ciudad, la arrasarían. Para salvar a Grecia, el general Milciades y su ejército tienen que derrotar en maratón a la fuerza invasora mandada por Datis. Ningún ejército griego había vencido jamás al persa. El panorama no debía ser muy halagüeño. Eres el general Milciades. Te enfrentas a decisiones que suponen ganar o perder la guerra. Nosotros preguntamos, tú decides. Prueba tu capacidad, estrategia y temple en Estrategias de Guerra, Batalla de Maratón. En el 490 a.C. el imperio persa había conquistado la mayor parte del mundo conocido, lo que hoy llamamos Oriente Próximo y Oriente Medio. Atenas, una ciudad de estado democrática de Grecia, ha provocado a los persas al apoyar una revuelta griega. Los persas querían castigar a los atenienses por sumarse a la rebelión contra ellos. Estaban decididos a arrasar Atenas y a colocar a un tirano favorable a ellos al frente de su gobierno. El rey Darío, el gran gobernante persa, quiere venganza. Envía a Datis, su mejor general, a aplastar a los atenienses y a ocupar el Ática. Con Grecia bajo su control, nada podría detener la expansión imperial hacia Europa Occidental. Solo tenía una vía para su expansión hacia el oeste de Europa, y es a través de Grecia. Las ciudades-estado, como Atenas o Esparta, eran las únicas que podían detenerlo. A comienzos de septiembre, el general Datis zarpa de una pequeña isla frente a la costa occidental de Persia, con una flota de 200 barcos, con 30.000 soldados, y cruza el mar Egeo con dirección a Atenas. En el camino, conquista varias islas griegas, incluyendo Eretria. Conquistó Eretria con facilidad, arrasando la ciudad y esclavizando a la población. Datis y su victorioso ejército desembarcan en Maratón, una llanura de la costa oriental de Grecia. Se sienten peligrosamente confiados. Esperaban una victoria fácil. Pensaban que los griegos huirían, se rendirían o si llegaban a luchar, los superarían en número y los vencerían con facilidad. En Atenas descubren los barcos y movilizan una fuerza de 11.000 hombres para enfrentarse a los cualificados guerreros persas. La manda Milciades, un noble ateniense que había servido de joven en el ejército persa. Debe decidir el lugar ideal para presentar batalla. Eres Milciades. ¿Cuál es el mejor lugar para enfrentarse al ejército persa? La costa y obligarlos a luchar antes de emplazarse. La ciudad y proteger al pueblo mientras se lucha. El camino y mantener la batalla cerca de la ciudad sin ponerla en peligro. La respuesta, no se sabe qué camino tomarán los persas para llegar a Atenas y proteger a la gente. La ciudad elimina la ventaja ofensiva. Pero como los griegos suelen luchar desde el interior de sus ciudades, enfrentarse al ejército persa en la costa de Maratón es un movimiento audaz que sorprenderá a Datis. La solución es la A. Los persas se sorprenderían al ver tantos adversarios en el campo de batalla. Seguramente esperaban observadores, pero no a todo el ejército ateniense. Mientras avanza hacia Maratón con 11.000 hombres, Milciades ordena a su soldado más rápido, Filipides, que vaya corriendo hasta Esparta a 240 kilómetros. Aunque los espartanos son rivales de los atenienses, Milciades espera que le ayuden en la lucha contra un enemigo común. Atenas y Esparta habían tenido diferencias con el imperio persa en los últimos 50 años. Los atenienses esperaban que los espartanos acudiesen en su ayuda. Pero cuando llega Filipides, los espartanos están en plena celebración de una fiesta religiosa. No marcharán hasta la luna llena, casi una semana después. Los atenienses deberán enfrentarse solos al ataque persa. El 11 de septiembre, Milciades y los atenienses llegan a Maratón y observan a su enemigo desde una frondosa colina. Está bien equipado con caballería y arqueros. Sus 30.000 hombres triplican a la fuerza griega. Cuando los atenienses llegaron a Maratón y vieron al ejército persa, quedaron aterrados. La mitad de los generales no querían luchar. Milciades permanece quieto durante seis días, dudando de su primer movimiento, mientras Datis espera que salga de las colinas y luche en campo abierto. Pero cada día que pasa supone una nueva amenaza para Milciades. Mientras el ejército griego está lejos de la ciudad, Atenas podría caer presa de los traidores. ¿Cómo proteger Atenas de los traidores? Enviando un destacamento para ganar tiempo a la espera de los espartanos. Regresando el mismo para silenciar a los traidores con su presencia. Atacando inmediatamente, acabar la batalla y regresar a Atenas tan rápido como sea posible. La respuesta, enviar un destacamento, debilitar a nuestras fuerzas y por experiencia de batallas previas contra los persas, sabemos que son vitales para el enfrentamiento. La única opción es atacar inmediatamente, acabar la batalla y regresar a Atenas lo más rápido posible. La solución es la fe. Pensaba que si los atenienses no luchaban, la gente de la ciudad se dividiría y alguien acabaría entregándosela a los persas sin presentar batalla. Con el destino de la ciudad en juego, a Milciades no le queda más opción que luchar inmediatamente. Pero tiene suerte, Datis ha ordenado a su caballería embarcar y dirigirse a Atenas. La ausencia de caballos dará a los atenienses una ventaja. Estos animales no eran tímidas cabalgaduras, sino caballos de guerra bien aviestrados. Sacándolos del campo de batalla, los persas habían dado una ventaja a los atenienses. Pero la infantería persa sigue teniendo más de kilómetro y medio de frente. Debido a que superado el número Milciades debe estirar sus líneas o dejar sus flancos abiertos al ataque. Al hacerlo, debilitará alguna zona. ¿Qué parte del frente debería permanecer fuerte? El centro, los persas colocan ahí sus mejores tropas. Los flancos, derrotar con facilidad a las más débiles a las persas y aprovechar el ímpetu. La retaguardia, los soldados podrán avanzar rápidamente a través de cualquier brecha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!